La Organización de Profesionales Autónomos de Villanueva de la Serena ha hecho entrega de la cesta del millón. El lote de regalos valorado en unos 9.000 euros se ha sorteado entre los clientes de los comercios villanovenses. María Soledad Dorado ha sido la ganadora de esta edición. Muy contenta con este premio. Pues sí, muy contenta. Siempre está bien que te toque algo. Pues sí, el viaje quiero hacerlo con mi hermana y bueno, las demás cosas pues para la casa, para los chicos y bueno, siempre hay alguien a quien repartir. Al acto asistieron dirigentes de Opa a Paz como su presidente Fernando Segador. Muy satisfecho por los resultados porque ha sido una de las cestas más importantes que hemos repartido, pero también por la aceptación que ha tenido el público en general de esta cesta. El alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, elogió la iniciativa de los comerciantes. El esfuerzo que hace Opa a Paz porque cada año se refleje el esfuerzo del comercio de Villanueva de la Serena a través de esta cesta del millón, fiel reflejo también del esfuerzo que cada día hacen nuestros comerciantes por abrir sus puertas, por ofrecer la mejor cara y el mejor producto y en ese sentido yo creo que este 20 aniversario es especial y por eso también lo han querido hacer especial y yo creo que es una gran alegría para todos. Además de la ganadora de la cesta grande, recibieron su premio los ganadores también de las otras 19 cestas pequeñas con productos extremeños que se han sorteado en esta edición.